Me acordaba del gobernador, de Axel Kicillof, esta mañana de una conferencia de prensa. Esta mañana a las nueve y media creo que empezó. Prefiero construir hospitales, dijo el gobernador. Prefiero construir hospitales que cementerios, dijo el gobernador esta mañana. Una de esas tantas declaraciones fuertes que realiza. Bueno, ahí tenemos una imagen. Sara, evidentemente, necesita algún tipo de mejora edilicia en sus hospitales. Y después dijo que no era una ola de contagios, que era un tsunami lo que estábamos viviendo en la Argentina. Muy curioso porque lo dijo unos minutos después de que terminara de hablar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que señaló que los hospitales en la ciudad estaban en un 40% las camas. Entonces, ¿a quién escuchás? Estás como mareado. ¿Tenés 40% en la Ciudad de Buenos Aires? Entonces, está bien, hay un aumento de contagios, pero la situación está controlada, dice el jefe de gobierno de la ciudad, porque hemos tenido ocupaciones muchas más altas el año pasado con menos casos en la ciudad. Hemos llegado a tener el sistema en un 60, 70% de camas ocupadas en el AMBA. Pero minutos después el gobernador dice, prefiero hospitales que cementerios. Escuchalo, en vez de una ola esto es un tsunami. Y veníamos viendo como si fuera una ola que se aproximara a nosotros lo que ocurrió en Europa, lo que más adelante ocurrió en toda nuestra región, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, de aumento muy veloz de los casos, que no venía ocurriendo en la Argentina hasta hace muy poco tiempo. No es una ola lo que está pasando. Me animo a decir que es un tsunami.